Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Este fin de semana se registró un conflicto entre dos familias por la titularidad de una vivienda ubicada en el barrio 60 Viviendas de Liproda. Sí, los conozco. Yo alquilaba esta casa. ¿A ellos? A ellos le alquilaba la casa. ¿Por cuántos? En ese entonces pagaba 700 pesos de alquiler. Cuando hice los trámites para que me den una vivienda de Liproda, me pidieron como requisito presentar el contrato de alquiler y una boleta de servicio. Presentando la boleta de servicio, vieron que estaba alquilando una vivienda de Liproda en la cual entran en el sistema y la gente nunca había pagado. Era una boleta de 60 pesos en ese entonces. Entonces, el jefe zonal de esa época me dice que, bueno, la vivienda ya es de ustedes. Nosotros a un principio no quisimos por el tema de que sabíamos todo el problema que podíamos llegar a tener. Mi marido se fue con esta gente de buena fue, se fue hasta Liproda Posada para explicarle a ellos de que nos fuimos nosotros que no usurpamos ni quisimos. Ellos nos alquilaron y ni Liproda nos dio. El Liproda nos dijo, la casa ya es de ustedes y nosotros no quisimos. Y nos dijeron, o se quedan ustedes con la casa o le damos a otra persona y a ustedes no le damos más casa. Yo tengo cuatro hijas y no me podía quedar en la calle. Entonces tuvimos que aceptar. Y el Liproda me fue claro que tampoco le iban a volver a dar a los dueños anteriores. Donde el Liproda le anuló la cuenta que tenían y automáticamente me pasaron la cuenta, la casa a mi nombre. Por el cual empecé a pagar, hice los trámites de renta municipal, todo lo que ellos me mandaron. El sábado salí, fui a comer a la casa de mi abuela con mi prima. Cuando recibo el llamado de una vecina y me dice que venga urgente, que me usurparon la casa. Me rompieron toda la puerta con hacha. Tenía todas las cosas adentro con mi hija. Dormimos en una casa prestada, nos prestaron ropa. Todas mis cosas adentro. Me rompieron las cosas, como podía ver la ladera, se me pudrieron las cosas, mis mercaderías. Hoy a la mañana llevaron las cosas de valor, me robaron porque me robaron mis cosas. Llevaron televisores, todas las cosas de valor, llevaron en una camioneta gris, según testigo de mis vecinos. Hice la denuncia correspondiente, el sábado cuando llego fue agredida. Yo y mi hija de 15 años, a mi hija le tiraron una botella de cerveza. A mi me pusieron una picana, me pegaron con un hierro, el hierro de la pileta de mis hijas me pegaron a no dejarme ingresar. Por el cual fui socorrida por la policía, fuimos al hospital por el sangrado y el estado de shock. Mis cuatro hijas se quedaron acá en la calle, les socorrió una vecina. Salieron, las tres más chicas salieron corriendo, tengo una de 9, una de 11, una de 13 y una de 15. ¡Gracias!